Y con el alma levantamos a Jay Serrano, Michael Pérez, Díaz, Patiño y Wichito. ¡San! Voy a hacer de tu amor un simulacro, para enterrarte y llorarte en nueve días, para ver si de mi alma yo te saco, o en verdad te estoy queriendo. Para ver si de mi alma yo te saco, o en verdad te estoy queriendo, vida mía. ¡Hey, Javier López, compita! Hoy le prendo candela.